¿Qué es la Ansiedad de la Imagen? La Ansiedad de la Imagen es la exposición que podemos ver hasta el 5 de agosto en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, producida por Fundación Telefónica y que forma parte del programa oficial de FotoEspaña. Nos plantea el valor, el significado y la función del arte visual en un momento, en un periodo y en una actualidad como la presente en la que vivimos rodeados de fotografías, de imágenes a las que se suman las herramientas digitales que nos hacen que en todo momento, en cada minuto, nuestra vida y nuestras relaciones sociales vengan condicionadas por las imágenes. En este sentido participan en la exposición 14 fotógrafos diferentes de los cuales el comisario ha seleccionado 74 piezas, cuatro de ellas son instalaciones audiovisuales, en las que alrededor de imágenes y países muy diferentes nos plantean esa ansiedad que nos produce tantas imágenes que explican justamente los cambios económicos, políticos, sociales en los que vive la humanidad. Es absolutamente recomendable para cualquier persona que esté aquí durante este mes de junio, julio y los primeros días de agosto y recomendamos vivamente su visita. Además es gratuita, abre los fines de semana y esta, junto con otras de las exposiciones y propuestas que nos hace FotoEspaña en esta edición, son francamente recomendables a cualquier persona que le guste el arte y las artes visuales en concreto. FotoEspaña en esta edición,